Estimados colegas, en este video vamos a ver donde encontrar este curso virtual Promoción de hábitos saludables segunda edición colegas El día de hoy he publicado el flyer donde en los comentarios muchos colegas me consultan donde poder inscribirnos, donde poder registrarnos ya que no lo encontramos en la plataforma Pereduca no está, en el CIFOS tampoco está, donde podemos encontrar en la primera, ya se llevó a cabo la primera edición colegas este es un curso muy importante que nos va a ayudar bastante con nuestros estudiantes colegas bien, pero antes quiero pedirle que compartan el video, inviten a los colegas a suscribirse al canal de YouTube y a seguirme en el TikTok, cualquier consulta sobre cualquier material colegas de esta semana de gestión ya al WhatsApp 960456869 tengo diferentes materiales, plan de mejora, plan de refuerzo el registro para ser consolidado del logro de aprendizaje del segundo bimestre cualquier material, me consultan a través de este WhatsApp bien colegas, listo, vamos a ver donde encontrar este curso virtual bien colegas, nosotros ingresamos a este enlace que dice directivos.miniado.gov.pe este enlace les voy a dejar abajo en la descripción del video en el canal de YouTube ya ustedes ahí al final cuando revisan la descripción del video van a encontrar este enlace, van a ingresar y directamente le va a llevar a esta ventana ya esta ventana es exclusivamente para los directivos y es aquí donde el Ministerio de Educación está publicando este curso bien, este curso está dirigido exclusivamente a directivos entonces hacemos aquí clic en esta flechita que está aquí y aquí está colegas curso virtual y gratuito, segunda edición promoción de hábitos saludables en las IEM dirigido a docentes en ejercicio de, a ver, se corrió de EBR, de instituciones educativas públicas duración del 26 de agosto al 4 de octubre preinscripción hasta el 2 de agosto certificación 80 horas por la Escuela Nacional de Salud Pública Ministerio de Salud bien colegas, aquí está el flyer donde queremos inscribirnos vamos a ingresar aquí donde dice más información vamos a leer toda esta información colega que nos piden aquí formato de inscripción al curso virtual promoción de hábitos saludables en instituciones educativas nivel nacional, segunda edición el único requisito es ser docente en ejercicio de educación básica regular bien, curso completamente virtual y gratuito certificado por la Escuela Nacional de Salud Pública del Ministerio de Salud por 80 horas y puede acceder al programa de formación promoción y cuidado de la salud integral en la IE por 140 horas aquí está la duración del 26 al 4 de octubre fecha de inscripción hasta el 2 de agosto tenemos plazo bien colegas, si participas en esta en esta segunda edición de este curso promoción de hábitos saludables en la CIE ya que está certificado por 80 horas podrás participar en el otro curso que es riesgo en salud mental y primeros auxilios psicológicos en niños, niñas, adolescentes y 6 familias en instituciones educativas con un certificado de 60 horas y al final el programa reconoce la aprobación de ambos cursos y podrás certificarte con 140 horas bien colegas si participas en esta primera edición culminas te van a entregar tu certificado por 80 horas y luego participas en el siguiente curso te entregan un certificado por 60 horas y luego te entregan uno por 140 horas colegas bien entonces para inscribirnos vamos, ya hemos leído toda esa información vamos aquí donde dice siguiente y aquí completamos todos los datos que nos piden colegas ya en qué región somos en el caso seleccionamos completamos todo la región vamos a siguiente y aquí completamos todos los datos que nos piden DNI nombres, apellido, paterno, materno fecha de nacimiento sexo correo electrónico teléfono profesión cargo nivel de formación condición laboral nombre de la IE nivel de enseñanza la UGEL y pasamos a siguiente luego colegas de completar los datos personales vamos a completar los datos sobre el establecimiento de salud con el que coordina su institución educativa colocamos aquí reta la que pertenece al establecimiento de salud si desconoce dejamos en blanco dice direza dije jereza diris dice a la que pertenece si desconoce también se deja en blanco y luego se envía a colegas y luego colegas sale este mensaje formato de inscripción al curso virtual promoción de hábitos saludables e instituciones educativas nivel nacional segunda edición se registró su respuesta colegas bien colegas entonces antes de terminar este enlace donde van a ingresar les voy a dejar en el canal de youtube pueden revisar seguirme ahí en el canal de youtube ya suscribirse y seguirme en el canal de tiktok si te gustó este video este tutorial colegas les pido que compartan el video y le den el like correspondiente gracias colegas